Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso salir Hoy el sol se escondió y no quiso Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada, pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba, y ahora entiendo cuál. Number 7. Transportation is the estimator that of every 10 families. 10 families, aunque no have a car on, these 9 people have more than 1. These vehicles promote in love pollution. Number 8. Climate change takes further among the countries that contribute the most greenhouse gas. Thank you. Gracias. Gracias. 2. Deforestation. 4. Extrusion of the forest. 5. As the crown globy in rectal years would continue, and at an albergine react in main construction. 5. Spice South American and Africa according to the FAU Unity Nation, Agricultural Organization and FAUD, University Agricultural or Inversive Logging. Here it must cause. 5. In conclusion, casting so much on the horribly classy climate change. 5. Temperature extremes are natural. 6. These sellers, they are the wise in which planets have stones at us to stop and give it a break. 6. I think that every boy rallied with their godier reward point growing and tears of people. 7. 8. 11. 12. 12. 14. 13. 14. 14. 13. 15. 15. Gracias.